¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Solo sin ti, solo sin ti, solo voy ¡Véselo! ¡Ay! ¡Sabroso, nena! ¡Y esto es banda brava! ¡Banda brava! Algo me ha pasado dentro de mí Desde que llegaste a mi corazón Tengo muchas cosas que pensar en ti Yo le quiero decirte lejos de mí Algo me ha pasado dentro de mí Desde que llegaste a mi corazón Tengo muchas cosas que pensar en ti Yo le quiero decirte lejos de mí Si tú, si tú, me vas, me vas Te llamo a mi avenida, yo la voy a vivir Si tú, si tú, me vas, me vas Me quedo solitrito, sin tu amor Me quedo solo, solo, solo sin tu amor Me quedo solo sin ti Solo sin ti, solo amor Me quedo... ¡Ay! Y vamos Y esto es banda, banda brava ¡Banda brava! Si tú, 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 si tú Y tú, si tú me vas del bar, te llevo en mi alegría toda mi felicidad. Y tú, si tú me vas del bar, me quedo solo y triste sin tu amor. Me quedo solo, solo, solo sin tu amor. Me quedo solo, solo, sin ti, solo. ¡Ay! Dale, mambo, Elia. Oye, Diego. Perdón, Eugenio. Me gusta, Lea. Escribe en el mapa que donde está la mujer. Oye, Elia. Y tú, si tú me vas del bar, me quedo solo y triste sin tu amor. Este va, me quedo solo, me quedo solo y triste sin tu amor. Ay, papá, te salvo. ¡Ostura, carajal! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Fuerte! Oye, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Sergio, yo me siento...